Cuando el viento pegue fuerte en tus ojos Trata de no ponerte a llorar Yo sé que este invierno fue más duro que otros Pero ya está llegando el final Salva tu alma de la tempestad Se está acercando el ciclo Solo si tú quieres nos podemos salvar Solo tú puedes traer el sol Solo tú Solo tú Solo tú eres Hace mucho tiempo que se dicen cosas Y aún se sigue hablando de mí Yo sé que es el precio de cuidar la rosa Yo sé que es el precio de quedarme aquí Salva mi alma de la tempestad Se está acercando el ciclo Solo si tú quieres nos podemos salvar Solo tú puedes traer el sol Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Anda, nena, déjame llorar Que llorando no vamos a ningún lugar Yo sé Yo sé que este invierno fue más duro que otros Pero ya está llegando el final Salva tu alma de la tempestad Se está acercando el ciclo Se está acercando el ciclo Solo si tú quieres nos podemos salvar Solo tú puedes traer el sol Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Que llorando no vamos a ver Veo 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 Gracias por ver el video.